Hola a todos gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo mi pack de icono versión media o prime, puede ser prime también, no lo sabemos realmente es un pack que yo recomiendo porque está barato, cuesta como a mi me costó que son 40 mil monedas con las medias que tienen el club, si ustedes lo forméan les va a salir por 200, 300 mil monedas usando la mejor de 82, 88, así que realmente si lo recomiendo que si lo hagan, solo se puede hacer una vez, no es repetible, por eso lo recomiendo también así que bueno, vamos a abrirlo, voy a hacer con escondite ya saben, llevo varios escondites ya de iconos no me ha salido nada destacado la verdad, me han salido cosas bastante meh, pero espero esta vez sea la excepción, quiero que sea algo usable, un mcd, me vendría bien mc, que sea top o una carta de repente pues ya más meta, un ofensivo por ejemplo, una banda tal vez, hay muchas cartas interesantes realmente sobre todo el tema de los iconos, este es el tema de la química que da un plus brutal vamos a ver si es Cheva no, 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 ok, Uruguay creo que no hay bien, 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 de momento nos quitamos a Cheva que es de los malitos yo he probado a Cheva y realmente es bastante, bastante malo vamos a ver Larson bien, voy a poner aquí en especial para que no me salga más que los especiales Larson tampoco me gusta, lo he probado y son, ese tipo de cartas son una especie de iconos que solamente usarías para la química, no, yo creo bien, Peter Cech, ese de Peter Cech, yo sé que salió uno pero ya lo tengo Rusia que no es el Leviashin, bien Romania, Hagi ya tengo a Hagi, ok, bien bien, mientras que no se han repetido, imagínense un repetido sería F tremenda, F tremenda, un repetido o sea, ahí ya salieron los iconos que tengo, también me falta Gattuso, que también lo tengo me he hecho tres iconos y los tres, quitando a Peter Cech, seguramente que si es muy metal Peter Cech medio lo demás, tremenda F Ococha, oh, me había cagado, pensé que era Ococha se me olvidaba que tenía Sendidi que no la he hecho a review, no sé si la voy a hacer ya, pero es buena cartilla Sendidi es una carta, tal vez no la recomendaría Hungría, aquí está Puskas, ¿no? uff, uff, un Puskas uff, me hubiera venido un Puskas Irlanda del Norte, aquí está Best un Puskas, este año Puskas he visto y es una carta brutal, es súper diferente porque es como medio gordo, medio fuerte pero es una cartaza me ha metido, cada long shot tiene un tiro brutal, es lo que veo de Puskas me ha metido cada long shot con ese Puskas no, no, uff, bien, bien que no se ha dado drop Ecuador, Egipto, El Salvador, bien Escocia, Dalglish, está bien, ¿no? uy, tierni, tierni, tiernito ya lo tenía de momento vamos bien, estamos muy cerca ya del top 9 que es donde está lo interesante no sé ustedes qué le salió, si lo hicieron, gente díganme en los comentarios qué le salió también, gente, por favor, dejen su like en estos videos que apoyan muchísimo con sus likes me sirven bastante y comenten, me gusta cuando comentan platicar con ustedes, crear una comunidad para este top uff, no, no, no no es el top así que eso es parte de lo que me gusta de YouTube no, poder crear una comunidad para interactuar también está mi Twitter en la descripción para que vayan ahí y me sigan costa de marfil no costa de marfil, bien ok aquí creo que no hay Bélgica, no hay íconos no, no, no Brasil, obviamente es top 9 Bulgaria está Stoikov ok Afganistán, Alemania Andorra, Angola aquí creo que tampoco hay ok, vamos al top 10 top 9, perdón estamos aquí aquí ya vienen cosas tochas voy a quitarme primero los malos Inglaterra yo creo que es de los peores que hay vamos a quitárnoslo bien no está Inglaterra no está Inglaterra me estoy empezando a poner tenso, gente luego Italia Italia también es muy malo aunque es bueno está del Piero por ahí Canavaro bueno, vamos con España primero que España está butragueña nada más bien nos quitamos España uy, esto se está poniendo muy interesante gente, realmente me estoy pensando ok Italia aquí aquí si es italiano ok vamos a abrirlo ay no era bastante hermoso para ser verdad no era bastante hermoso para ser verdad por un momento yo pensé que era ser brasileño oh no está no está no está en esta en esta en esta en esta CF 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 tremendo o sea me puedo ver saliendo un central ¿no? pero viejo que me toque un central bueno hermano un central bueno no está basura de central realmente centrales muy buenos o sea no, no, no tremendo F está Canavaro Maldini está del Piero incluso sola o sea hay unos y tenemos mejores y me toca este cojo que no corre nada en esta por lo menos yo creo que se puede utilizar no porque tiene buena defensa pero malardo y luego gatoso ahí en el muertoso gatoso lo voy a terminar entregando los 12 en otro pack de iconos luego pero bueno de momento aquí dejamos el video gente así que dejen su like comenten y suscríos para estar viendo más videos no olviden en Twitter que está en la descripción y en Twitter que también está en la descripción y hasta